Realmente, bueno, como todos se acuerdan, nosotros arrancamos en diciembre con la bomba quemada, había que hacer todo un proceso de infraestructura, se tuvo que hacer una alimentación nueva, las altas temperaturas hicieron que se vaya bajando el lago y bueno, finalmente hoy estamos poniendo en marcha la bomba, estamos haciendo un saneamiento total del lago en la parte que se puede entrar con máquinas para así proceder al llenado total hasta que llegue al coto de agua. ¿Cuándo está previsto que se comience a llenar el lago teniendo en cuenta que previamente se está limpiando? Mirá, yo creo que hoy ya en algunas horas más vamos a terminar con el proceso de limpieza e inmediatamente programamos la bomba para que funcione durante algunas horas, tampoco las podemos poner las 24 horas, pero bueno, vamos a ir buscando los horarios más convenientes por el tema energético y así poder ir llenando paulatinamente el lago. ¿Cuántos días se va o calculan que va a llevar poder completar finalmente el nivel? Mirá, estamos calculando unos 20 días, convengamos que en este momento estamos llenando el lago con agua potable, agua de napa, no es el proyecto final, esto hay un proyecto para ir llenando el lago que mantenga su nivel con el agua del arroyo, entonces bueno, sabemos que es un bien preciado, entonces no queremos abusar de sacar agua de napa. Sí va a quedar la bomba prevista para todo lo que sea bomberos, para lo que sea el riego de calles, pero para el llenado del lago, cuando finalmente se termine el proyecto de traer agua del arroyo, no se va a llenar más con agua potable. Está haciendo un saneamiento integral, veo que están sacando ramas, también buenos residuos, que son los que tiran los vecinos, ¿no es cierto? Y no sé si ampliando los márgenes para emprolijar todos los bordes del lago. Estamos, sí, es emprolijando un poco todo lo que es el borde del lago, bueno, algunos vecinos han tirado algún tipo de escombros, materiales, y bueno, finalmente queremos hacer un saneamiento para que el agua tenga la mejor salud posible. Se hizo un análisis previo, ¿se va a controlar si el agua es apto o no a nivel recreacional? Sí, mirá, ayer casualmente estuvimos, cuando estuvimos haciendo las pruebas, se encontraba presente en Oceda, y nos comentó que durante todo el transcurso de este tiempo que el lago no fue llenado con agua de napa, le fueron haciendo periódicamente análisis, y salvo algunos días de muy alta temperatura, el agua siempre estuvo apta para uso recreacional. ¿Esto significa que en el proyecto están teniendo en cuenta la posibilidad de otras actividades más allá de las que siempre tuvo el lago? Sí, lo que pasa es que también tenemos que ver cómo programamos toda esta puesta en valor que se está realizando. Lo que está realizando en este momento la Subsecretaría de Obras Públicas es un trabajo a fondo, que es importante porque le da la calidad a la parte urbanística del lago, pero esto no tiene que terminar acá, sigue con la bomba, por supuesto, sigue con la imagen del espejo de agua completo, y a partir de ahí hay un proyecto futuro de organizar otras obras, como un anfiteatro al aire libre, con recuperación también de la iluminación de las esculturas que se encuentran en este sector, la parquización del mismo, bueno, se ha sumado a esto toda la terminación de la rotonda, que era un tema faltante para resolver la circulación y para emprolijar un poco lo que era la unión de los pavimentos, y también esto se integra con el proyecto de seguir la costanera en el futuro superando los 300 metros que se hicieron anteriormente, y seguir con una costanera que perfile la integración de los barrios, y sumado a esto también la idea futura es ver si la avenida Mitre toma una calidad de eje importante en la ciudad que lo tiene hoy, pero que le falta dimensionamiento claro para que sea un eje con desarrollo de bicisenda y otros puntos circulatorios.